Hola, buenas tardes. Este mensaje es para la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. De esa manera, el lanzaroteño Quique Pérez se ofrecía ayer en sus redes sociales a la Unión Deportiva Las Palmas para cubrir la baja de Jonathan Viera. Quique muestra en el vídeo algunas de sus habilidades para convencer a los directivos de la entidad amarilla. Mira, que dice, me va, mira. Esto no lo hace nadie. Por favor, fíjeme. Quique ya tuvo hace una semana su primer contacto con Paco Gémez en Radio Marca Gran Canaria, donde se vio que entre los dos había un buen feeling y que podrían estar juntos en el proyecto del equipo canario para conseguir la permanencia. La Unión Deportiva Las Palmas debe decidir si contar o no con el lanzaroteño, que ya ha demostrado hace muy poco tiempo que no ha perdido su olfato de cara al gol.